Quiero denunciar a la comunidad internacional el terrible acoso y persecución que estoy siendo víctima, yo como varios opositores en el Bateguro Neva, ya que el pasado día 7, cuando regresaban los de Camagüey, Yeñi, Barallobres, Colombia y Quienes Habla, fuimos detenidos arbitrariamente en el entronque de Villa, carretera Morón, Ciego de Ávila, Pina, por la Fuerza Policial de la Seguridad del Estado y la más nombrada Policía Nacional Revolucionaria, donde fui esposado, maltratado y varios retorsiones de brazos. Me aplicó la policía para introducirme en el carro. Fui conducido a la primera unidad de la provincia antes mencionada, Ciego de Ávila, donde fui amenazado por el jefe de la Seguridad del Estado, conocido como Homereño y otros oficiales más, que mi tiempo se estaba acabando y que no podía seguir fundando delegaciones contra revolucionarias en la provincia, que si continuaba en dicha actividad podía ser jugado a varios años de prisión. A mi sobrina, Jenny Barallobres, con un día activista del movimiento Rosa Park, de la organización Coalición Central Opositora y Frente Orlando Zapata Mayo, también fue maltratada, amenazada de que ella continuar en las actividades contra revolucionarias, como ellos explican, que somos nosotros defensores de derechos humanos, iba a ser llevada a prisión. Yo tengo un mensaje para la Seguridad del Estado y todos aquellos cuyones y simpatizantes a la dictadura Castro Comunista, que nada me va a hacer claudicar, que seguiré luchando contra el régimen de esta dictadura que lleva 54 años en el poder, que seguiré luchando a través de una Cuba libre y democrática. También quiero agradecer a mis hermanos activistas aquí de Bateguro, a Santa González, a él, los hermanos Santa Clara, Luis Enrique y demás que andaban con ellos, por el valor que brindaron reclamando mi libertad y fueron víctimas de un fuerte acto de repudio, donde personas sin moral y sin principio, que están comprometidos con la Seguridad del Estado, como es la esposa de una persona nombrada Blas, que recoge bolitas para un jefe de la policía, nombrado Reñel aquí en el municipio de Leta, que ofendió verbalmente a esta familia opositora. Y la Seguridad del Estado no se va a salir con lo que ella quiere, de amenazar, amedrentar a los activistas. Voy a seguir luchando, voy a seguir creando movimientos dentro de la provincia y fuera de la provincia. Y no me van a hacer claudicar ni retroceder. Si tengo que ir a prisión, voy a prisión. Si tengo que ir para el cementerio, voy para el cementerio. No creo en amenazas, ni creo en calabozos, ni creo en lo que el sistema Castro Comunista quiere creer, intimidarme, ni a mí, ni a ninguno de los hermanos opositores.